Música Ya no quiero sufrir porque no estás aquí contigo Ese fue mi último castigo Ya no puedo ni ser tu amigo Quiero que sepas que ya me lo cumpliré Tu oigo, ya me separa tu cariño Y me separa tus besos Sufrir mi corazón con gran ilusión Unido, ya me separa tu cariño Y me separa tus besos Sufrir mi corazón con gran ilusión Y me separa tu cariño Te pido ya no quiero sufrir porque no estás aquí contigo Y me separa tu cariño Y me separa tu cariño Y me separa tu cariño Y me separa tu besos Sufrir mi corazón con gran ilusión Y me separa tu cariño 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 Gracias. 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 Gracias.